¿Se puede mojar el iPhone para hacer fotos y vídeos en el agua? Seguro que cada verano te surge esta duda. La respuesta es sencilla, sí, aunque tienes que tener en cuenta varias cosas. Desde el iPhone 7, el iPhone es resistente al agua. Aunque según han ido lanzando nuevos modelos, esta resistencia se ha aumentado, siendo a partir del iPhone XS cuando verdaderamente son válidos para hacer fotos debajo del agua. También hay que diferenciar entre el agua de mar y el de la piscina, ya que la sale es más agresiva. En este caso, lo aconsejable es enjuagar el iPhone con agua dulce o del grifo para eliminar las aves. En cualquier caso, sigue estas recomendaciones para hacer fotos y vídeos en el agua con tu iPhone. Mójalo el menor tiempo posible. Puedes introducirlo rápidamente, le puedes salpicar agua, llevártelo a la orilla sin miedo a que te alcance alguna ola, pero por ejemplo, no intentes grabar una sesión de submarinismo. Como mucho, el iPhone resiste 30 minutos sumergido. Algo muy importante también es que el iPhone esté en perfectas condiciones, que no haya recibido golpes, tenga la pantalla rota, cualquier fractura hará que el agua pase al interior del iPhone. Por último, no pongas el iPhone a cargar por cable, ya que la electricidad y el agua sabes que no se llevan bien. También tienes que tener en cuenta que la garantía de Apple ni ningún otro fabricante de smartphone cubre daños por agua. Esto es debido a que no hay forma de comprobar el tiempo que ha estado sumergido el iPhone ni si tenía daños antes de introducirse en el agua. Tenlo en cuenta antes de hacer las fotografías. Nosotros ya ves que no hemos tenido ningún tipo de problema.